¿Te preocupa que tu bebé mame 5 minutos y se duerma? ¿Que no coma suficientemente del pecho? Además de que te preocupe de que estas tomas son cortas es que, pues bueno, te pide muy poco incluso también por la noche, que te pide poco Pues nada, familias, hola y bienvenidas a este vídeo porque te voy a explicar cuándo hay que preocuparse por esto los trucos, tres trucos en total pues que te voy a enseñar para que estimules a tu bebé y para que coma mejor cuándo no preocuparse y sobre todo quédate hasta el final porque lo que te voy a dar y lo que te voy a aconsejar es, pues bueno, de cómo mejorar todavía el agarre que está haciendo actualmente tu bebé para que todavía coma mejor Así que nada, no me enrollo más, dentro vídeo Empecemos cuando esto de las tomas cortas o que no pida demasiado tu bebé al cabo del día y sobre todo por la noche me debo de preocupar y es cuando los bebés son recién nacidos cuando tienen menos de un mes incluso yo me atrevería a decir menos de un mes y medio son bebés que, bueno, pues hasta los 15 días sabes que recuperan el peso al nacer pues eso, son bebés que están recuperando ese peso al nacer que están aumentando poco a poco el peso y ese estímulo continuo y frecuente al pecho pues es importantísimo todavía y sobre todo por la noche para, digamos, establecer de forma adecuada la lactancia materna Entonces, en este periodo, si tu bebé no pide a menudo o si tu bebé cada vez que pide enseguida se duerme y ya no digamos si es un bebé que además de que es pequeñito de edad también nació pues un poco prematuro, inmaduro o nació con un peso justo alrededor de los 2 kilos y medio o con bajo peso, por debajo de los 2 kilos y medio pues si estamos en esta situación estos bebés es importante que te quedes hasta el final del vídeo y veas estos 3 trucos para, digamos, motivarle a que coma porque sí que es importante que no tenga, digamos, ese riesgo de deshidratación que no llegue a tener esa deshidratación o llegue incluso a presentar esos signos de deshidratación que bueno, si queréis, los recordamos un poquito a grandes rasgos que cuando podríamos sospechar de que existen ese riesgo de deshidratación ya es que, pues bueno, un bebé que en los 15 días no ha recuperado el peso los bebés, pues eso, que se estancan no es que no lo hayan recuperado que es que tampoco no van subiendo de día el peso al contrario, están igual o incluso bajan con el peso conforme os dieron el alta en el hospital entonces son bebés, pues eso que los ves muy adorminados, muy alatargados que hacen pocos pipís a partir del tercer cuarto día ni siquiera mojan 5 o 6 pañales tampoco hacen caca no solamente nos fijamos también en el peso sino en los pañales, en el pipí y las cacas que a partir del cuarto, pues quinto día esas cacas, pues son muy escasas hacen menos de 3 o las pocas que hacen también, pues bueno siguen siendo de color así negruzco, marrón oscuro que no son tipo verdosas, ¿vale? ni tipo amarillo típicas de cuando están más comiendo sino son cacas más oscuras entonces, para evitar todo esto y para, pues bueno para evitar el riesgo de que se deshidrate es muy importante que las tomas al pecho las hagan bien y que no se duerman enseguida que coman y que, pues bueno que pidan a menudo entonces por eso van estos trucos el primer truco que te quiero dar es que mientras una vez que consigues el agarre al pecho es realices una compresión mamaria ¿vale? tu bebé va a estar agarrado al pecho va a empezar digamos a comer y cuando notes que se va a dormir que a los 2 o 3 minutos incluso está a los 5 mamando pero enseguida ves que ya no quiere mamar y ya ves otra vez que empieza lo mismo que se va a dormir y no va a haber manera de que coma pues justo cuando deje ya de mamar lo que tenemos que hacer es comprimir el pecho entonces a la hora de comprimir el pecho si el agarre es correcto el pezón va a rozar la parte del paladar se va a estimular el reflejo de la succión y entonces va otra vez empezar a mamar y entonces si haces esto y cuando empiezas a mamar todavía continúas comprimiendo esta técnica de compresión mamaria pues además vas a estar todo el rato estimulando para que no se duerma y para que siga comiendo y además pues bueno por la gravedad vas como a exprimir o como a ordeñar tu pecho y vas a permitir que le vaya saliendo más cantidad de leche con lo cual te vas a asegurar de que vaya comiendo ¿de acuerdo? esto sería pues bueno una parte de hecho y veis que el bebé no hay manera apártalo métele el dedo meñique bien limpio con la uña corta en lo que es en el paladar en la boca y le rozas el paladar y verás como succiona pues nada eso tienes que conseguir meterle ahí en el paladar el pezón que ahora después al final del vídeo como te he prometido al principio te voy a enseñar un poco como hacerlo y comprimir para que succione todo el rato estimulándole para que así le activamos el reflejo de succión y mientras mi compresión que hago pues va tragando esa leche segundo truco si ves pues bueno que está el pecho has estado comprimiendo y ya no hay manera que es que se queda frito pues bueno lo que vamos a hacer es cambiarle de ese pecho y lo cambiamos ya al otro pecho y aprovechamos en el momento de cambiarlo al otro pecho pues le ponemos a ruptar ¿por qué? porque al principio sobre todo al inicio cuando el agarre todavía no está muy conseguido pues muchas veces tragan más aire de la bebida y entonces como que se llenan de aire y se empachan y ya no quieren comer más entonces coges a tu bebé y lo pones a ruptar de la manera que quieras a mí me gusta siempre como medio sentaditos cogiéndolos de aquí de oreja a oreja sin cogerlos del cuellecito y darle un poquito en la espalda si no pues bueno te lo puedes subir al hombro como más cómodo que te sea estate un ratito y espérate hasta que erupte y una vez que erupte pues ya verás y con el movimiento de haberlo cogido de un lado para otro pues ya verás como cuando lo pongas al pecho pues va a estar otra vez alerta vas a poder otra vez darle el otro pecho empezar con el otro pecho y enseguida en cuanto dejes que veas que deja de mamar pues practicar otra vez la técnica de compresión mamaria tercer truco un truco que lo puedes aplicar pues bueno después de haber utilizado los anteriores o desde un principio y es que tu bebé se encuentre fresquito y para que tu bebé se encuentre fresquito es ideal que a la hora de ponértelo al pecho no le pongas ninguna toquita no le abrigues mucho con pijamas como mucho un body o si no como está aquí desnudito y con el pañal ya nosotras las mamás les damos lo suficientemente calor como para que encima le sobreabriguemos entonces claro el estar demasiado abrigado hace que esté muy adormilado y entonces pues bueno eso si no te habías dado cuenta pues lo haces le desnudas a ver si terminando de desnudarle y quitarle toda la ropita dejarle en el pañal pues consigues que se espabile y si no pues bueno con cuidado si ya ha comido un poco le cambias el pañal sin elevarle mucho lo que es las piernas el caso es que le mojes un poquito también el culete y si le mojas un poquito el culete a la hora de cambiar el pañal mientras que pues le cambias de pecho o después de haberle puesto el untar pues eso hace también que con el movimiento el dejarle fresquito y el mojarle el culete pues también se vuelva a espabilar y pueda volver a comer y por último ¿cuándo no debo de preocuparme? bueno todo esto como os he comentado al principio sobre todo al principio en el primer mes pero si tu bebé ya tiene mes y medio dos meses y de repente ya no te hace tantas tomas ni por la noche te alarga las tomas por la noche incluso pues eso te come de repente hay tomas que te las hace muy cortitas pero bueno te está pidiendo después luego tan normal y bueno está cogiendo su peso a la semana el que le corresponde o en las revisiones de que haces con el pediatra está todo bien hace sus pipis y sus cacas y está tan feliz pues nada le dejamos no pasa nada que haga tomas cortas incluso si tire ya con un mes y medio dos meses se tire muchas horas por la noche durmiendo vale y aquí damos si estaba todo con lactancia materna exclusiva ya dábamos como instaurada lactancia materna y el bebé pasa a tener una lactancia materna completamente de ganda es decir ya lo que es la producción de leche depende de la hormona de la prolactina pero también depende bastante de la cantidad de leche que se extrae entonces si el bebé con la cantidad de leche que extrae es capaz de pues bueno de pues mantenerse hidratado con buen peso alegre y haciendo sus cacas y sus pipis pues no me tengo por qué preocupar y dejar que sea sus tomas de duración las que él quiera y el número de veces tanto de día como de noche las que quiera bueno y por último os quería hablar de eso que os decía de cómo mejorar el agarre sobre todo para las mamás que tenéis los bebés recién nacidos y estéis preocupadas de que no coma pues la mejor forma de mejorar el agarre es conseguir un agarre asimétrico entonces aquí os va a aparecer la pantalla con el vídeo paso a paso de cómo se consigue este agarre pero un breve resumen es conseguir pues bueno que digamos a la hora de que tu bebé coja el pecho intentar que enfocar el pezón hacia el paladar para que con el labio de abajo coja mayor cantidad digamos de areola que con el labio de arriba vale entonces de forma simétrica es decir coge más cantidad el labio de abajo de areola con el labio de arriba tal que así de esta manera permitimos que la lengua tenga mayor accesibilidad a la parte detrás del pezón y pueda ordeñar mejor y si ordeña mejor y luego yo la ayudo con compresiones mamarias pues todavía comerá mucho más pero bueno como os lo he dicho aquí tenéis ese vídeo y nada nos vemos en este otro vídeo hasta luego